Por la construcción de un Cauca Territorio de Paz, suscribimos Política Pública de Libertad Religiosa, de Culto y de Conciencia, señores. Gracias a todos los pastores y colaboradores que hicieron parte de la discusión de cada verbo, de cada adjetivo, de cada palabra, de cada secuencia. Gracias, porque esto no era una persona hablando y los demás oyendo, esto necesariamente eran todos hablando y todos oyéndonos y escuchándonos para poder desde allí hacer que el goce, el derecho, de lo que es la libertad de culto, la libertad religiosa en el Cauca permita hacernos como uno de los departamentos, no todos la tienen. Para nosotros es un sueño hecho realidad, para nosotros es un momento histórico donde muchas personas por muchos años hemos estado orando e incluyo a todos los sectores para que podamos nosotros tener entonces ese respaldo del gobierno. Esta política pública nos va a permitir un mayor alcance, una mayor visibilización y lógicamente también apalancar y fortalecer todos los procesos que hemos venido desarrollando como sector religioso en todo el departamento del Cauca. Para nosotros es muy importante tener un aval de parte de la gobernación y de los estamentos gubernamentales que avalen cada uno de estos procesos y que apoyen cada una de estas herramientas que nosotros tenemos también para brindar a la sociedad.